Hola, muy buena gente, ¿cómo andáis? Pues nada, yo ando aquí investigando sobre, en este caso, el druida equilibrio y después de haber visto determinados vídeos y así haber leído cosillas y demás, pues ya he llegado un poquito a una conclusión de cómo va a estar más o menos el druida equilibrio ahora para Legion. Destacar que entre tanto no tenga el alfa, pues bueno, tendré que hacer los vídeos de esta forma. En el momento que tenga el alfa, pues no os preocupéis que os pondré por aquí algún enlace al vídeo en el cual veremos las diferentes habilidades, cómo funcionan en el juego y todo esto. Entiendo que estos vídeos ahora mismo son un poco aburridos, ¿vale? Un poco formato universidad, ¿no? Y bueno, pues son poco tragables, salvo que seas una persona que más o menos estés bastante al día en el tema de la especialización y te interese mucho, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues ya os digo que os pondré por aquí un enlace y siempre podréis ir a Woppe a tener más información tanto acerca de las clases como de las diferentes profesiones, armas y artefactos y, bueno, todo lo relacionado con WoW está completamente actualizado en Woppe. Así que, bueno, os dejaré también por aquí algún enlace para los vídeos que ha hecho Woppe acerca del druida equilibrio, ¿no? Que ha hecho alguno por ahí viendo también el artefacto y demás. Y vamos a empezar ya. Para empezar vamos a comentar cuál va a ser el actual funcionamiento del druida en su versión equilibrio. Se ha eliminado la barra de eclipses y en su lugar tenemos un nuevo recurso que se llama poder astral. Este poder astral se va a generar por cólera solar, que es nuestro antiguo cólera, por golpe lunar, que es nuestro antiguo fuego estelar y por nuestros dos, que ahora, obviamente, y como consecuencia de no tener la barra de eclipse, van a estar separados. Fuego solar y fuego lunar, con las peculiaridades que cada uno tiene, ¿de acuerdo? Que por tradición siempre han tenido. Todos estos hechizos van a generar poder astral. Y, en concreto, cólera solar y golpe lunar van a consumir una serie de potenciaciones que vamos a ganar a través de oleadas estrellas. Los hechizos que van a consumir poder astral son oleadas estrellas y lluvias de estrellas. Y ahora ya, como os he dicho, que cólera solar y golpe lunar consumen potenciaciones, ya veis cómo está tramada la rotación o la psicología del druida equilibrio. Bueno, vamos a ganar poder astral a través de cólera solar y de golpe lunar, que van a consumir las potenciaciones que nos va a proporcionar la oleada de estrellas al consumir el poder astral que hemos generado con esos dos hechizos. ¿De acuerdo? Decir que cada oleada de estrellas va a generar una potenciación solar y lunar. No vamos a conseguir más por ellas, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues a su vez también debemos de ver cuáles son los tool tips de estos hechizos para comprender un poquito cuál va a ser el funcionamiento en un único objetivo o en varios objetivos y tener al menos una visión global o una primera impresión. Antes de nada, hablamos un poquito de la maestría, ¿vale? Por mencionarla, incrementa el daño de lluvia de estrellas y de oleada de estrellas y el efecto de las potenciaciones un porcentaje, que dependerá, pues, del equipo, del nivel de maestría que consigamos en nuestra estadística. ¿Os parece? Vamos a empezar a hablar de los hechizos que van a generar este poder astral y que van a formar parte de nuestra rotación, ¿vale? Es el golpe lunar y la cólera solar. Golpe lunar, a ver si lo vemos. Vamos a poner aquí, aunque no sé si está en una especialización, porque alguno es común. Bueno, vamos a ver si vemos aquí un golpe lunar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya vamos a la energía de la luna, hacemos daño arcano y la peculiaridad de este daño arcano es que va a hacer tanto al objetivo como a aquellos enemigos que se encuentren a 5 metros de él, ¿vale? Tiene un componente en área. Es un hechizo que va a tener un casteo largo comparado con el cólera solar y, por lo tanto, en situaciones monotarget no debería primar en nuestra rotación, ¿vale? Las potenciaciones que vamos a gastar en situaciones monotarget van a ser principalmente potenciaciones solares por nuestra cólera solar, al ser un hechizo que se va a tardar en castear menos. Golpe lunar va a generar, sin embargo, más poder astral que cólera solar, ¿vale? Tarda más tiempo en castearse, hace daño en área y genera más poder astral. Leemos ahora cólera solar y, efectivamente, bueno, tiene un segundo menos de casteo, es más baratito, genera menos poder astral y no tiene este componente en área, por así decirlo. Por otro lado, los otros hechizos que generan este poder astral son fuego lunar y fuego solar. Vamos a verlos. A ver. Fuego lunar, lo tenemos ya aquí, ¿vale? Bueno, pues es un rayo, es un dot, pero que a su vez tiene un componente en área a los enemigos que se encuentren a 5 metros de nuestro objetivo, ¿vale? Vemos con aquí el hechizo que tiene daño de naturaleza, el hechizo solar, pues tiene un componente en área, entre tanto, en el caso de los casteos, era el golpe lunar, el hechizo arcano, el que tenía un componente en área, ¿vale? Me gusta la forma en la que está diseñado, ¿no? Me parece bonito. Y por otro lado, tenemos el fuego lunar, que es común para todas las expediciones del ruida y simplemente produce daño arcano durante el tiempo y, bueno, también pone aquí que se puede utilizar en forma de oso, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿vale? Pondríamos nuestros dots, en situaciones de un único objetivo, pues utilizaríamos cólera solar y, salvo que tengamos algún prop por frenesí buírico, no utilizaríamos el golpe lunar, ¿vale? Tenemos que ver también el tema del frenesí, que el frenesí, pues ha cambiado y, sobre todo, al adquirir el arma de artefacto, pues tiene una importancia bastante fuerte en nuestro conjunto de habilidades. Vamos a hablar ahora de la oleada de estrellas y la lluvia de estrellas, que, como hemos dicho, son nuestros hechizos que van a consumir el poder astral y va, oleada de estrellas, a generar las potenciaciones imprescindibles para nuestros hechizos generadores de poder astral. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí está la oleada de estrellas, ¿de acuerdo? Pues, bueno, echamos una oleada de estrellas que es instantánea, ¿vale? Y genera, perdón, ocasiona poder astral. Esto ocasiona daño astral, pone aquí. Bueno, pues también genera una potenciación solar y lunar que incrementan el daño de nuestro siguiente golpe lunar y cólera solar un 30% respectivamente. Y puedes acumular hasta 3 de cada uno. Por lo tanto, si estamos en situaciones monotardes, pues bueno, en el caso de que nos salte el frenesí buírico, el echar un golpe lunar, pues en cierto modo nos ayudaría a no desaprovechar estas 3 cargas que se encontrarían en situaciones monotardes, siempre acumuladas en cuanto al poder lunar. Estaríamos consumiendo en nuestra rotación todas las potenciaciones solares, ¿de acuerdo? Y por otro lado, lluvia de estrellas, lluvia de estrellas, llamamos a las estrellas y causan daño en área durante 8 segundos. Hay que decir que, bueno, se pone una retícula y tú puedes poner la retícula donde te dé la gana, ¿vale? Puedes, pues como el champiñón y demás, que ahora pues el búho, el, sí, el munkin no tiene champiñón, ¿vale? Lo ha perdido. Los enemigos que están en este área de lluvia de estrellas tienen un 30% adicional de daño por tu fuego lunar y tu fuego solar. Esto es lo que yo decía que, o que he estado reflexionando, que podría en determinada situación, no sé hasta qué punto, dependerá de cuáles sean los niveles de daño y cómo evolucionen en la expansión, compensar incluso en situaciones de un único objetivo, mantener esta lluvia de estrellas en la medida de lo posible. Por todo este incremento, bueno, al fin y al cabo lluvia va a suponer un daño, ¿vale? Sea cual sea, si compense o no, pero en cualquier caso se va a producir un daño adicional por nuestro DOT, ¿vale? Que tiene un componente, pues, importante en el daño. Bueno, pues habría que ver cómo evoluciona esto y si realmente merece la pena o no. Por otro lado, también tenemos el tema de estimular, que nos lo han puesto ahora como duda equilibrio. Y lo que hace es, pues, se lo puedes inducir a un sanador aliado y lo que nos permitirá es que no gaste mana durante los 10 siguientes segundos, ¿vale? Y por lo demás, poca cosa más. Tenemos un toque de sanación como base y no te saca de tu forma de búho, ¿vale? No te saca la forma de monkey. Y también, bueno, pues, el Red Bull tampoco te saca de la forma de lechucidos, en el caso de que coja la afinidad con restauración, ¿vale? Pero por lo demás, el resto de hechizos te sacan de tu forma. También para aquellos que osáis nuevo o tal, cuando entras en frenesí, que es cuando en teoría recibes un golpe físico que puedes lanzar instantáneamente un hechizo, es de daño, ¿vale? Un hechizo de daño. No te puedes saltar el frenesí este y tú lanzarte un toque de sanación, ¿vale? Por arma artefacto veremos que hay alguna pasiva que, por el daño que recibas, tienes una probabilidad de que te salte automáticamente, pues, un toque de sanación, ¿vale? Pero eso es otra historia. Bueno, pues, vamos a empezar a hablar ya del tema de los talentos. Bueno, decir que con las modificaciones que ha habido el 28 de febrero, ha habido alguna alteración en cuanto al orden o la posición que ocupan algunos hechizos en los tiers, ¿vale? En los diferentes niveles. Por lo tanto, la selección de talento, pues, en algún caso, se ha puesto o más fácil para unos o se nos ha puesto más complicada en determinados casos, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de ello. Bueno, tenemos fuerza en la naturaleza, que sumoneas a los tres arbolitos estos, ¿no? Que hacen town y demás. Pues sigue funcionando como hasta ahora, yo entiendo, ¿vale? Me encantaría que fuesen pequeñitos monkeys, ¿no? Estaría súper chulo, pero bueno. El segundo hechizo, el segundo talento, es un guardián de lunes. Tiene 45 segundos de CD. Y lo que hace es que tus dos siguientes golpes lunares no tengan tiempo de casteo. O sea, ni instantáneos, ¿vale? Como si estuvieses en frenesí. Bueno, pues, esto puede tener su utilidad en situaciones de un único objetivo, en el cual, pues, no nos rente el exceso de, pues, el largo tiempo de casteo de estos golpes lunares. Habría que verlo. Y, señor de las estrellas, cuando tus hechizos solares y lunares están potenciados, su tiempo de casteo se reduce un 10%. Bueno, pues, para facilitar un poco la velocidad de la rotación, y, en cierto modo, pues, sí que te podían, en estos casos, empezar a rentar el castear el golpe lunar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, entre estos dos, decir que, bueno, Star-Lord, pues, es más continuado que el guardián de lunes. Pero, quizás, yo tendería por guardián de lunes, porque, vale, hombre, también puedo realizar este hechizo, también me va a beneficiar mis golpes solares, ¿vale? Mi cólera solar. Habría que ver cómo evolucionan, ¿vale? En el tier de nivel 30 tenemos dos habilidades de desplazamiento frente a una desanación. Y aquí la cosa está un poco más complicada que en otra especialización, en el caso de Druida Equilibrio, ¿vale? Porque si después, en otras especializaciones está muy clara que los de movimiento quizás sean las adecuadas, ¿no? Y, sobre todo, pues, en restauración, que tenemos tantos hechizos de desanación, no compensa el renovar. Pero, en este caso, si nosotros vamos y en la línea siguiente, en la línea 45, cogemos la penidad con restauración, pues, tendríamos muchas habilidades de desanación, aunque sí que es cierto que, salvo rejuvenecimiento, nos sacan todas de la forma del hechúcido, ¿no? Pero ya, a su vez, tendríamos un renovar que nos podemos lanzar a nosotros mismos y, bueno, podríamos hacer mucha... Podríamos tener, pues, como un componente de desanación muy importante dentro de la forma de DPS. Habría que ver qué tal va esta combinación. Sin embargo, las otras dos, ¿qué nos reportan? Bueno, yo creo que la afinidad feral, en el caso de equilibrio, no tiene cabida, porque para hacer DPS ya cualquiera de tus habilidades de equilibrio te van a resultar más útiles. Sí que es cierto que, bueno, ganas este incremento del 15%. Si te renta, pues, estaría bien cogerlo. Pero, para la mayoría de los casos, yo creo que no. Además, al estar de distancia, ya vas a estar de por sí algo separado. Y, en cualquier caso, pues, puedes coger la carga salvaje para echarte para atrás, ¿no? Pero, bueno, en cuanto a la afinidad de guardián, el tema de reducir el daño un 10% también está bien. Podemos facilitar mucho su función a los healers. Por lo tanto, no la descartaría. Yo, sin embargo, creo que la mayoría de los casos iríamos a la afinidad con restauración. Más que nada porque también, además, estamos a rango. Por lo tanto, pues, es una buena condición a efectos de hacer sanaciones. Por otra parte, tenemos azote poderoso, enredo masivo y tifón. Bueno, pues esto, en función del encuentro, pues, ya cogeríamos una u otra. No recuerdo, ahora mismo, si Vórtice de un Sol forma parte de la especialización de equilibrio. Según estoy viendo aquí, porque sé que en restauración está. No, Vórtice de un Sol no está para esto. Lo digo por la sinergia entre tifón y Vórtice de un Sol. En ese caso, cogería el Stun. Sí, azote poderoso yo creo que sería mi elección. En el nivel 75 tenemos Alma del Bosque, que sigue funcionando como hasta ahora, incrementando los bonus de daño. Encarnación, elegido de lunes. Pues, bueno, que seguimos teniendo mayor armadura, mayor daño. Se genera mayor poder astral, ¿vale? Y, bueno, lo único que, claro, como siempre, es una situación más concreta para situaciones puntuales cada tres minutos. Y, por último, Centella Estelar ha sido rediseñada. Ahora, al incorporar el poder astral, lo que va a hacer es poner un dota adicional y va a consumir tanto una potenciación solar como una potenciación lunar al castearla, vamos. Y, bueno, yo creo que este tendría cabida también de forma para incrementar nuestro daño de forma continuada a lo largo de todo el encuentro, no de forma puntual como encarnación. Pero, Centella Estelar, frente Alma del Bosque, yo creo que me quedaría con Alma del Bosque. Pero, bueno, quizás, yo creo que van a estar un poquito a la par. Quizás, por hacer más divertida la rotación, pues, en un momento ya que nos encontremos cómodos con la que hay, si no tienes mucha práctica y demás, pues, estaría curioso, ¿vale? En el nivel 90 también ha habido algún cambio con respecto al nivel 15 y al nivel 90. Antes, Fuerza de la Naturalidad estaba en este nivel, si mal no recuerdo. Y Shooting Star estaba en el nivel 15, creo recordar. Sí, yo creo que era así porque después esto, Estelar Drift, que es como brecha estelar, no sé cómo se traducirá al final. Este sí que recuerdo que estaba aquí donde está Shooting Star, ¿vale? Por sus natures, y después, Blessing of the Ancient, Bendición de los Ancestros, estaba en la posición de Balance, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Este existe ahora mismo, Equilibrio, ¿vale? Naturaleza y Equilibrio, o Equilibrio de la Naturaleza, o como se traduzca, ¿de acuerdo? Aquí ha habido movimiento. Bueno, Shooting Star antes estaba en el nivel 15 y lo hacían predominante frente al resto. Lo que pasa es que ahora aquí, al ponerlo frente a Bendición de los Ancestros, ya no sabría yo qué decirte. Shooting Star lo que hace es que nuestro Fuego Lunar y nuestro Fuego Solar, en sus TIC de daños, tienen una probabilidad de que se produzca una caída de una estrella, aquí te pone, haciendo una serie de daño arcano y generando 5 de poder astral. Por lo visto, la probabilidad de esta, pues era casi del 50%, si he leído bien en algún artículo por ahí, y lo ponían en muy buena situación dentro del tier de nivel 15. Lo que pasa es que, bueno, ahora se ha incorporado aquí Bendición de los Ancestros, que antes estaba aquí, como digo, en el nivel 100. Bendición de los Ancestros es un talento que nos va a ayudar a generar mayor poder astral, dependiendo de cuál sea la bendición que tengamos. Bendición de Lune y Bendición de Ancestros. Bendición de Ancestros nos genera poder astral cada segundo, simplemente en situaciones monotardes, pues, perdón, en multitardes estaría bastante bien. Y en el caso de Bendición de Lune, incrementa la generación de poder astral por tu cólera solar y tu golpe lunar, ¿vale? Un 40%, que en situaciones de un único objetivo te renta más al estar realizando continuamente el golpe solar, la cólera solar, perdón. Bueno, cuento un poquito de lore porque me apetece viendo este talento. No sé si sabéis que los ruidas, pues, bueno, en un origen, en Fos de la Noche y Tauren, ¿y qué pasaba? No es el mismo el concepto del ruidismo que tienen los Elfos de la Noche de los Tauren. El Lune es la diosa de la Luna y era la que seguía los Elfos de la Noche. Entre tanto, los Tauren estaban más vinculados al tema del Sol. Ansi es, por así decirlo, la Madre Sol, ¿no? Entonces, bueno, me parece bonito que incorporen en un talento este tipo de cuestiones de lore, ¿no? Eligiendo, pues, la bendición de la diosa del Sol o de la diosa de la Luna. Horde Alianza, Elfos de la Noche y Tauren, bueno, pues, me parece bonito, ¿no? Sigue un poco aquí en pie mi fantasía de que los hechizos cambien en función de que seas o Elfo o Tauren o, generalizando, o Alianza o Horda, de tal forma que haya más hechizos de carácter solar en la Horda frente a hechizos lunares en la Alianza. Bueno, después de esta reflexión y de esta un poco de tontería personal, vamos a continuar, venga. Comunión astral lo que hace es generar simplemente 75 de poder astral. Por lo que he visto, nadie ha encontrado un momento en el que digan, joder, macho, lo que me encantaría ahora tener estos 75 de poder astral. Por lo tanto, tampoco lo encuentro yo, no lo encuentro muy útil. En nivel 100, también las cosas se ponen bastante interesantes al combinar colapso de estrellas con el Stellar Drive, la brecha estelar. Estrellas o colapso de estrellas, o sea, haces muchísimo daño al objetivo en una tormenta de daño y incrementas, aquí te ponen unos 800% de tu poder de hechizos el daño por segundo hasta que tu poder astral sea completamente acabado, ¿vale? Esto, este hechizo, tenía o tiene muy buena pinta y por lo visto si lo combinas con Shooting Star generas tanto poder astral que no da tiempo casi a consumirse el poder astral. Por lo tanto, incluso, yo he escuchado de que alguien ha podido solapar estos hechizos entre varios objetivos y generar muchísimo daño, echar varios colapsos de estrellas. No sé hasta qué punto será verdad o qué, ¿de acuerdo? Pero tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que ahora compite con esta combrecha estelar que incrementa el radio de tu lluvia de estrellas un 30% y el daño que realizan un 20%. Adicionalmente, mientras estás en esta lluvia de estrellas, puedes castear en movimiento. Esto es algo, está muy bien, ¿de acuerdo? El componente este adicional de que puedas castear en movimiento entre tanto estás aquí en la lluvia de estrellas, pues hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Y por otro, naturaleza de equilibrio, equilibrio de la naturaleza, bueno, pues te alineas con la luna y las estrellas, tal, y todo tu daño directo se renueva tus hechizos en el tiempo, ¿vale? Tus golpes lunares extienden la duración de tu fuego lunar 6 segundos y tu cólera solar extiende la duración de tu fuego solar 4 segundos. Bueno, pues también está bastante bien, ¿no? Para el año continuado, entre tanto extiendas estos dos y no los tengas que reponer, pues puedes hacer otras cosas, ¿vale? Que es decir que colapso de estrellas reemplaza la alineación celestial, ¿vale? Esto también ha cambiado ahora mismo. Vamos a encontrarlo y le echamos un ojo porque, vale, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues ahora lo que tenemos es que te alineas o entras en conexión con los poderes de los cuerpos celestiales e incrementas el daño de todos tus hechizos lunares y tus hechizos solares un 30% por 15 segundos. Adicionalmente, tu golpe lunar y tu cólera solar generan 50% más de poder astral. Bueno, pues así se ha quedado, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido un poco el tema de talentos de habilidades. Vamos a pasar a analizar el arma artefacto. Bueno, pues aquí estamos ya con la guadaña del une. Vamos a empezar a hablar de las diferentes habilidades, aunque ya os advierto que hay una de ellas, esta última, que no está todavía, que dice que something cool goes here, ¿vale? Pero no está todavía implementada, así que esperemos un super hechizo aquí, ¿de acuerdo? Para empezar, las reliquias, solamente son dos, la reliquia de vida y la reliquia arcana. Esta otra arcana no está. Y para empezar, bueno, la guadaña del une, que si no lo sabéis, pues bueno, tienes un artefacto, pues que tiene bastante lore detrás, ¿de acuerdo? Era una de las armas que Mediv tenía, no sé, colectadas, por así decirlo, escondiéndolas un poquito del Kiritor que andaba detrás de todas ellas. Pero bueno, a ver, simplemente por equiparla, obtendremos un plus a nuestro frenesivo hírico, que hace que salte sin que seamos golpeados. Obviamente, a ese rango, esto va a ser de una gran utilidad en nuestra rotación para poder meter esos golpes lunares que no castearíamos, ¿vale? En situaciones normales, como nos lo da automático sin castreo, pues aquí podemos gastar esas potenciaciones lunares. Vamos a empezar, nada más seleccionar el arma, tendremos luna nueva. Este hechizo hay que hacer hincapié en él, ¿vale? Porque tiene tres fases, tiene luna nueva, media luna y luna llena. Para empezar, es luna nueva. Luna nueva lo que va a realizar es un daño muy, muy poquito, ¿vale? Una vez utilizado, se va a potenciar y se va a convertir para los siguientes 10 segundos en media luna. Media luna hace un poquito más de daño que luna nueva. Pero el culmen de esto es que cuando utilizamos esta media luna, se va a convertir en luna llena, ¿vale? Luna llena lo que hace es muchísimo daño, tiene un tiempo de castreo muy largo y nos genera 100 de poder astral. Es decir, estamos a tope de poder astral. Esto habría que reflexionar un poquillo a efectos de iniciar, por ejemplo, el combate frente a un boss y la limpia que hayamos hecho antes de la sala o de las habitaciones previas y tal. De tal forma que en los pools previos al boss, yo entiendo que se debería gastar esta nueva y esta media luna y tener preparado para el pool la luna llena. De tal forma que cuando estemos a los segundos que sean de nuestro castreo de que el tanque se tire al boss, empezar el castreo de luna llena y empezar el combate con un full de, vamos, al completo, tu poder astral. Esto nos daría muchísimas facilidades después para continuar la rotación y tal, ¿vale? Entonces lo veo yo una habilidad bastante interesante. Por otra parte, vamos a ver este, el poder de Goldrim, que cuando utilizas oleada de estrellas, sumoneas o invocas el espíritu de Goldrim que muerde el alma de tu objetivo. Bueno, ya veremos cuánto daño hace esto. Debe hacer bastante daño. Por otro lado, tenemos aquí luna y estrellas, que mientras estás en alineación celestial, todos los hechizos te garantizan un 3% de celeridad en el lanzamiento de hechizos. Bueno, pues vamos a hacer nuestras habilidades muchísimo más rápido. Por otro lado, a este lado de aquí están estos dos hechizos que están más vinculados con la luna y estos dos de aquí al otro lado que están más vinculados con el sol. Me parece bonito que en medio arma esté como luna y en medio como sol, bueno, en fin. Caída de estrellas. Potencia las potenciaciones que tienes por tu lluvia de estrellas. A ver, lluvia de estrellas no te causa potenciaciones lunares y solares. Lo que te potencia es el daño de tus DOT, de tu fuego lunar y de tu fuego solar. Entiendo que se refiere a esto, ¿vale? Tu fuego lunar y tu fuego solar resultan potenciados adicionalmente para todos aquellos objetivos que se encuentran debajo de tu lluvia de estrellas en un 15%. Tenemos a su vez este toque de la luna. Esto es algo también muy bueno que he mencionado antes, que cuando te dañan tienes un 5% de probabilidad de que te salte automáticamente un toque de sanación potenciado y que te sale instantáneamente a ti mismo. Bueno, esto está muy muy bien a efectos de la supervivencia. No sé con qué probabilidad te saltará este toque de sanación. Tenemos aquí plumas cortantes que incrementan la armadura que ganas a través de tu forma de búho un 25%. Y después aquí tenemos potenciaciones a nuestros hechizos solares. Tenemos aquí, incrementamos el daño de tu fuego solar un 3% y aquí incrementamos el daño de tu cólera solar un 3%, que se incrementará por cada punto gastado en él. Aquí, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos Twilight Glow o esto de luminosidad o destello del crepúsculo. Incrementa, o luminiscencia del crepúsculo, incrementa el daño realizado por tu fuego lunar un 3%, que está bastante bien. Y a este otro lado tenemos el dado oscuro de la luna, que incrementa la probabilidad de golpe crítico por tu golpe lunar un 3%. Se incrementa, aquí en la guadaña de las estrellas, el daño de tu golpe crítico por oleada de estrellas en un 10%. Y a este yo creo que ya lo he leído, sí, este ya lo he leído. Aquí tenemos también el estimular o el rejuvenecimiento estimulado, que lo que hace es que tu estimular incrementa la sanación de ti y de tu objetivo en un 50%. Esto hace que el hechizo estimular requiera mayor diálogo entre las partes sanadoras y tú en el combate. Porque ya no solamente vas a garantizar hechizos libres de maná a tu compañero, sino que a su vez vas a hacer que sane un 50% más que afectos. O sea, imaginaros, afectos de un CD gordote. Estas dos características del estimular van a ser, vamos, de muy valorar, ¿vale? Hay que valorarlas muchísimo. Tenemos aquí luz del sol que reduce el CD de tu rayo solar en 3 segundos por cada objetivo que se ha interrumpido. Bueno, seguimos teniendo el rayo solar y lo que hace es una interrupción. Entre tantos más objetivos interrumpamos, mayor será la frecuencia que podemos utilizar este rayo solar. Perdón, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, muy bien, ¿vale? No sé en cuántas situaciones vamos a encontrar en la que podamos interrumpir a un grupo de enemigos que esté en la pelota para que se puedan aprovechar este rayo solar. Pero bueno, al fin y al cabo, si se ha puesto aquí será porque en algún caso se puede utilizar. Y por último tenemos aquí potenciación que mejora el daño de las potenciaciones de lunares y solares, ¿vale? Por un porcentaje según el número de puntos que gastemos aquí para armar artefacto, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poquito todo lo que quería hablar yo del Dread and Subversión Equilibrio. Espero que os haya gustado, que si es así le deis a like, que os suscribáis, que compartáis en las redes sociales y tal. Y que por supuesto comentéis todo aquello que os parezca oportuno y en lo que no estéis de acuerdo para que podamos tener un diálogo sobre en qué situación se encuentra el Dread and Subversión Equilibrio, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, que os sea útil y espero también que nos veamos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.